Hola Geeklog, estamos una vez más el día de hoy en el taller de Hyundai porque nos van a revisar el conector de carga media que no se libera, pero acabamos de llegar al taller y nos están diciendo que debo dejar el carro 24 horas, hoy es viernes, yo iba de viaje el fin de semana, nunca me avisaron que tenía que dejar el carro 24 horas en el taller para hacer el diagnóstico, bueno ya les contaré cómo termina de ir toda esta aventura, Geeklog ya hablamos con el encargado de los vehículos eléctricos en el taller de Hyundai, hablamos también con el encargado de taller el día de hoy y pues bueno vamos a tratar de ayudarles, yo voy a tratar de ayudarles a diagnosticar el problema por lo menos para tener un reporte inicial que puedan mandar a fábrica y que pues fábrica les diga qué es lo que procede, el procedimiento normal es que el carro se queda 24 horas en el taller según me explican ellos hacen los análisis, los diagnósticos, los envían a fábrica y fábrica les puede indicar acciones a tomar verdad, qué tienen que revisar, qué tienen que analizar adicional, por eso es que el carro se tiene que quedar tanto tiempo, pero bueno a mí nadie me avisó eso, autorizaron a que yo les pueda ayudar a tratar de reproducir el error para poder tener el diagnóstico inicial y con eso puedes tener un insumo para que yo luego ya pueda venir y dejar el carro con más tiempo y que fábrica les indique que es el procedimiento a seguir, entonces bueno por ahora estoy a la espera, ahorita pasan a Silverhook a los talleres y bueno vamos a ver qué pasa, desgraciadamente no puedo grabar nada adentro no les puedo enseñar nada de la magia que va a suceder pero bueno así es la cosa verdad, entonces ahí los mantendré informados y bueno ya estamos sentados de nuevo en Silverhook, fue una experiencia interesante, es una lástima que no les haya podido mostrar todo el trabajo que hicimos, todas las verificaciones, las pruebas, los intentos, les cuento que logramos encontrar el problema, bueno logramos diagnosticar el problema, el escáner de ellos diagnostica el problema, lo muestra, el error no está corregido, por lo menos avanzamos en el diagnóstico del problema y pues la idea es que ahora pues ellos se hablen con fábrica y fábrica les diga que tenga que ser y después poder ya corregir el error totalmente, pero como yo no podía dejar el carro las 24 horas que piden y además hoy es viernes, sería más bien hasta el lunes, entonces la idea es que nos vamos a coordinar, ellos luego me van a decir cuáles son los siguientes pasos a tomar con esto, probablemente voy a tener que venir de nuevo al taller a dejarlo y ya esta vez ya para que pues hagan la reparación que se tenga que hacer, lo importante es que ya se diagnosticó, ya en taller vieron el error, ya lo pudieron observar y sentirlo y darse cuenta que no desconecta el puerto de carga media y pues a partir de ahí ya eso es terreno ganado, ya es tiempo que hemos ganado y yo espero que la próxima vez que lo tengan que traer al taller pues de ya sea menor el tiempo que tengan que esperar por la reparación, pero bueno muchísimas gracias a la gente del taller de Hyundai por estar anuentes a esta situación, por realmente ponerle bonito para poder encontrar el problema y muy profesionales con todo, muchísimas gracias a Mario, gracias también a Don Igor que pues me ha estado ayudando con toda esta situación y a Marcelo Montero que con él pudimos diagnosticar primeramente la situación con el escáner que él tiene ya como un escáner de tercero digamos y bueno ya esa es mi experiencia con esta situación del puerto de carga que ya es reincidente, ya ustedes lo han visto en muchos de mis videos, pero estamos avanzando positivamente para poderlo reparar, eso me alegra mucho, a Silverhawk también le alegra mucho y bueno eso va a ser todo por el video de hoy, ahí les estaré entregando más updates sobre esta situación y como siempre muchas gracias por vernos y hasta la próxima, pura vida Geeklog